A 192 años de su creación, la Armada de México mantiene su razón de ser, que radica precisamente en servir de apoyo y ayuda al pueblo de México. En 1825, la naciente Armada de México, con solo 11 buques a vela, logró hacer efectiva la rendición de las tropas españolas que finalmente sucumbieron el 23 de noviembre, y con esta acción quedó plenamente consolidada la independencia de México, por lo cual Pedro Sáenz de Baranda es considerado el primer marino naval mexicano. De ese tiempo a la fecha, la Armada de México, como parte de la Secretaría de Marina, se ha fortalecido en personal y equipo, se prepara día a día para brindar el mejor servicio a la sociedad y hacia el país. Entre sus funciones se encuentra el Plan Marina de Ayuda a la Población en Casos de Emergencia, con el objetivo de auxiliar en casos y zonas de desastre para aminorar el efecto destructivo de agentes perturbadores. Con información de Héctor Álvarez Fernández, Notimex.